Muchas veces tratamos de solucionar lo que se ve, pero no sabemos que todo lo que se ve tiene un origen que no se ve. Y eso hoy en día todo el mundo... Y dicen, no, eso no es psicoanálisis, eso es sencillamente espiritual. Todas las acciones están condicionadas por la parte, las depresiones, todas esas cosas tienen muchas veces, casi el 90% de las veces tienen un origen espiritual. Bueno, que al nosotros no poder trabajar ni controlar eso, ¿cómo lo expresamos? Muchas veces esos signos externos son gritos de ayuda de que necesitas ayuda de algún tipo. Estás pidiendo ayuda, grito. Muchas veces cuando los muchachos están haciendo algo desordenado, muchas veces los que sean malos que están llamando a grito la atención de algo, que ellos no saben encontrar qué cosa es. Entonces los padres en vez de sentarse a averiguar qué es lo que está pasando adentro, qué lo hacen, le pegan una grita por lo que ven que está haciendo para afuera. Cuando primeramente tienen que ir a ver qué está provocando... Pero yo se lo digo sinceramente, en toda mi vida yo he conocido a poca gente mala, mala, mala. La persona intrínsecamente mala no existe. Porque dice la palabra de Dios que nada más lo sale de las manos de Dios. El ser humano es como los zapatos. Cuando sacas un par de zapatos de una caja, ¿cómo están? Si se gastan, ¿por qué cosa es? Por el uso. Todos salimos de la mano de Dios. Bueno, muchas veces cuando tú ves a una persona que es mala, 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 tú debes buscar por qué esa persona es mala, mala, mala. Cuando tú encuentres a una persona mala, 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 lo más seguro es que en esa persona haya un terrible dolor guardado. Que nadie se ha tomado el trabajo de arreglar. Y que muchas veces la persona no quiere que la arreglen. Pero cuando tú descubres eso que hace esa persona mala, a lo mejor tú encuentras la respuesta de muchas... Porque cuando uno ve a una persona mala, uno lo primero que hace es condenarla y salir del paso. Porque algunos de verdad te sacan de casillas. Pero verdaderamente, cuando uno de verdad está en los caminos de Dios, uno debe buscar... Esa persona es mala, vamos a ver qué cosa lo hizo malo. Que a lo mejor no sabe lidiar con eso que le sucedió. Todo eso lo da, esa cuidadosa vigilancia lo da el temor, el temor de Dios. El vicio opuesto al temor de Dios. ¿Ustedes creen que ese es el vicio opuesto al temor de Dios? El orgullo. Es el vicio opuesto al temor de Dios. Es el orgullo. La independencia espiritual. Lo que dijimos ahorita, yo me lo hace todo, yo lo sé. Yo lo sé todo, no sé, Chucho y yo tenemos una relación directa. Eso, ese, es el orgullo. Que si vienen a ver, el orgullo es el pecado del demonio. El demonio cayó por puro orgullo. La bienaventuranza que corresponde a este don. Bienaventurados los pobres de espíritu. La desnudez de espíritu es lo que comprende el desapego de todos los honores y de todas las cosas. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es lo que mucha gente no entiende? Esa palabra pobre en la bienaventuranza en hebreo es anahuín. El anahuín no es un muerto de hambre. El anahuín es el que no tiene su confianza puesta en la cuenta de banco, sino en el poder de Dios. Eso es lo que es un pobre de espíritu. Que si tiene 10 millones en el banco, su confianza no está en los 10 millones. Que si no tiene nada, su confianza tampoco está en no tener nada. Que su confianza no está en el negocio, no está en la profesión. Su confianza está en Dios. Entonces se puede decir como Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Tú pierdes el juicio, se te cae el pelo cuando tú estás aferrado a cierto determinado. Es lo que yo dije la semana pasada y se lo vuelvo a decir, que yo continuamente lo tengo que decir a la gente que me escriben a diario a Madre Angélica, que eso es un curso de manicomio. Y la gente que me escriben, yo tengo que decirle continuamente a la persona, ¿eh? Un PhD en loco. Y yo se lo digo continuamente a las personas, yo se lo digo a ustedes. Pobre, la persona más pobre del mundo es la persona que necesita a otra persona para vivir. Esa es la persona más miserable del mundo. Porque toda tu vida se hace en base a esa persona. Y cuando esa persona se derrumba, se te acaba la vida. Tú tienes que aprender a vivir tú solo, en tu relación con el Señor. Si aparece alguien, bendito sea Dios. Si aparece la novia, el novio, bendito sea Dios. Pero si no aparece, bendito sea Dios. Ni siquiera en un hijo tú puedes hacer de tu vida todo alrededor de un hijo tuyo. Porque un día el hijo tuyo mete la pata, hace lo malo y tu vida también se... Yo digo, señores, y la vida misma lo he demostrado, no hay nadie más pobre que la persona que necesita de una persona para vivir. Esa persona es totalmente codependiente de los humores de otro ser, de otro ser humano. Cuando tu vida, y ese es el anahuín, el pobre de espíritu es el que tu principal sostén, no es ninguna persona. Su principal sostén es el que nunca falla, que es Dios. Y cuando todo se derrumba, Dios queda como una columna en el medio. Pero hoy en día creemos que somos fuertes y lo que somos, somos débiles. Estamos amarrados de cuarenta, de cuarenta columnas, que continuamente esas columnas están tambaleándose. Nos quedan cinco minutos, resumiendo para empezar la semana que viene con los frutos, los dones en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde están los dones en las Sagradas Escrituras? Isaías 11, del 1 al 3.